El Ministerio Público inició las investigaciones por la muerte de cocaleros registrados días atrás en la asunta, por lo que no se descarta que el alto mando policial sea convocado a esclarecer estos hechos ante la Fiscalía. No, por supuesto, por supuesto que se va a convocar a ambos sectores, si quieren, se va a convocar tanto a los familiares de los habitados que también han acudido a la Fiscalía a pedir que se investigue, que la situación en la que se hubieran dado estos hechos, ellos tienen su propia versión, y también por eso, por supuesto, los informes que ha presentado la Policía Boliviana respecto a estos hechos. Recordemos que el comando policial señaló que se neutralizó a los cocaleros porque disparaban contra uniformados que cumplían labores de esa dedicación de coca excedentaria ilegal. Entonces el Ministerio Público está investigando lo que yo he instruido al Fiscal Departamental de La Paz, es que se refuerce esta comisión y que, más bien de ser posible, se desplace hasta el lugar de los hechos para que pueda hacer toda una inspección del lugar y puedan levantar con mayor objetividad las investigaciones. Asimismo, seis fiscales se dirigen a la Asunta para colectar declaraciones para identificar la existencia de colombianos hipótesis que maneja la policía, producto de las emboscadas de grupos irregulares en ese sector. Se está investigando también ese tema, hay la información de que existirían súbditos extranjeros operando en la zona, por supuesto no se descarta absolutamente nada de eso, se está investigando, por eso he pedido que se refuerce esa comisión de fiscales y estos puedan desplazarse al lugar, hablar con los comunarios, entrevistar a los comunarios en la fase investigativa y también con miembros de la Policía Boliviana. Actualmente dos cocaleros continúan siendo cautelados ante la justicia, estos fueron identificados portando armas de fuego en el sector conflictivo de los yungas.